El presidente Luis Arce Catacora el día de hoy llegó hasta Santa Cruz para participar de la sesión de honor del Consejo Municipal conmemorando los 212 años de gesta libertaria de Santa Cruz donde el presidente el día de hoy dio a conocer el trabajo que viene realizando para reactivar la economía también mencionó que Santa Cruz es el departamento con mayor crecimiento de Bolivia también el presidente mencionó que hoy está reconstruyendo la economía el presidente Luis Arce Catacora el día de hoy mencionó la construcción de la planta de biodiesel esta planta va a funcionar ya el otro año en Santa Cruz también la planta del Mutum con una inversión de más de 500 millones de dólares también la construcción del mercado mutualista en coordinación con el alcalde Yoni Fernández se está reconstruyendo también mencionó la construcción del mercado de la ramada también ha dicho que el día de mañana se va a inaugurar el centro nuclear de la lucha contra el cáncer uno de los más avanzados de Latinoamérica también el presidente mencionó que hoy se van a empezar a ejecutar 51 proyectos 51 proyectos con una inversión de más de 500 millones en beneficio de todos los cruceños también el presidente el día de hoy elogió y resaltó el trabajo que viene realizando el alcalde Yoni Fernández también el presidente le ha respondido a Luis Fernando Camacho Santa Cruz no tiene dueño Santa Cruz es un lugar y la ley del cruceño es la hospitalidad también ha dicho que va a seguir trabajando por Santa Cruz el presidente Luis Arce Catacora el día de hoy fue ovacionado por toda la población cruceña vamos a escuchar pasajes del mensaje que dio al respecto el día de hoy el primer mandatario boliviano muy buenas noches a todas y a todos quiero saludar al hermano Yoni Fernández alcalde del gobierno autobús municipal de Santa Cruz al hermano Israel Alcúcer presidente del consejo municipal de Santa Cruz y por el centenario medio a todos los concejales y concejalas que lo acompañan saludar al hermano Andrónico Rodríguez presidente de la cámara de senadores a todas las senadoras y senadores que lo acompañan al hermano Freddy Mamani presidente de la cámara de diputados nos intermedia a todas las diputadas y diputados que nos honran con su presencia saludamos también al hermano Ariel Basteiro embajador de la república argentina que nos está acompañando saludamos al cuerpo diplomático y consular de los países de Colombia, Japón, Cuba, Chile que están acá presentes saludamos a las ministras, ministros de estado que están acompañándonos viceministras, viceministros de estado que están presentes saludamos al hermano Jorge Zitscher, vocero presidencial que también está acá presente saludamos a todos los presidentes, directoras, directores, gerentes de nuestras entidades bajo tuición saludamos también al general de ejército Augusto García Lara, comandante en jefe de las fuerzas armadas del estado plurinacional de Bolivia y al mando militar que lo acompaña saludamos al general primero Orlando Ponce Málaga, comandante general de la policía boliviana y al mando policial que está presente a los hermanos asambleístas departamentales alcaldes que están presentes concejadas, concejales de otros municipios al hermano Juan Carlos García Ejecutivo de la Confederación Nacional de Gremiales que está acá presente a la hermana Felipa Montedero, ejecutiva de nuestras hermanas Bartolinas y a todas nuestras hermanas Bartolinas que están acá presentes al hermano Eduardo Pereira, coordinador gubernamental de Santa Cruz a la dirigencia y representación de las diferentes organizaciones sociales de Santa Cruz a las cruceñas, cruceños en esta sesión de honor a la representación de la iglesia a nuestras hermanas, hermanos que están presentes de Santa Cruz de Bolivia que nos sigue a través de los medios de comunicación y de las redes sociales sin duda estar presente acá en esta sesión de honor es muy gratificante estoy muy contento, muy honrado muchas gracias señor alcalde por esta invitación y estar nuevamente acá en esta hermosa ciudad vamos a conmemorar junto a ustedes los 212 años de la gesta libertaria de aquel 24 de septiembre de 1810 cuando el pueblo cruceño unió fuerzas para escribir una de las páginas más gloriosas en la historia de la liberación de nuestra querida Bolivia recordamos en esa oportunidad las gloriosas luchas de nuestros héroes y heroínas recordamos a Ignacio Guarmes Antonio Vicente Cevane José Manuel Mercado el Colorado Mercado Ana Barba el padre José Andrés Salvatierra José Manuel Vaca más conocido como el Cañoto Andrés Ibáñez Antonio Suárez Juan Manuel Lemoyne y Eustaquio Moldes entre otros grandes portomártires que nutrieron de coraje, rebeldía y ansia de libertad la lucha independentista nacional fueron incansables en las batallas que liberaron nuestros héroes en busca de liberarnos del yugo español así en las batallas como la Florida o el Pari los próceres cruzaños lucharon hasta el último aliento y demostraron su valentía coraje y amor por nuestra tierra honor y gloria para nuestros héroes y heroínas de la independencia la senda de liberación trazada por los grandes mujeres y hombres que dieron nacimiento a nuestra patria hoy está siendo profundizada para avanzar en la consolidación de una patria digna y soberana con justicia social después de atravesar una profunda crisis económica y social estamos reconstruyendo nuestra patria y hemos retomado la senda de la estabilidad la certidumbre y la esperanza logramos reducir la pobreza y la desigualdad de 39% en 2020 a 36% en 2021 en el caso de la pobreza moderada y de 14 a 11% en el caso de la pobreza extrema de 0.45 a 0.42 en el caso de la desigualdad los niveles más bajos de la historia de nuestro país a la par se redujo el desempleo alcanzando 4,6% 7 puntos porcentuales de lo observado en 2020 y que representa cerca de 210 mil personas que cambiaron su situación laboral de desempleadas a contar con un empleo en el ámbito económico nuestro país registra la tasa de inflación más baja de la región y una de las más bajas del mundo a pesar de un contexto internacional absolutamente marcado por presiones inflacionarias que ha llevado economía como los Estados Unidos la Unión Europea a experimentar inflaciones de las más altas de las últimas décadas por otro lado en el ámbito social según el informe de la Comisión Económica para América Latina la CEPAL durante esta gestión en 2022 Bolivia será el país que reducirá en mayor medida la pobreza mientras que en otros países en la región incluso sufrirán incrementos en la misma en el marco de nuestro modelo económico social comunitario productivo implementamos medidas de apoyo al sector productivo como el crédito SI Bolivia para financiar las operaciones de unidades productivas que elabora materias primas insumos y manufacturas que sustituyan importaciones y hasta agosto este fideicomiso dispone de más de 2.390 millones de bolivianos asimismo como parte del incentivo y apoyo al sector productivo se aprobó la exención y la tasa cero del impuesto al valor agregado a la importación de maquinaria y equipo destinado al sector agropecuario industrial construcción y minería con el fin de fomentar la industrialización con sustitución de importaciones a la fecha se han importado bienes de capital por más de 3.000 millones de bolivianos y estos datos son resultados de un decidido y apoyo que tiene este sector retomamos el rol protagónico de la inversión pública como uno de los pilares fundamentales para el crecimiento de la actividad económica para coadyuvar en la tarea de los gobiernos subnacionales se constituyó el fideicomiso de apoyo a la reactivación de la inversión pública con un monto de 2.000 millones de bolivianos para que los gobiernos subnacionales reactiven proyectos de inversión pública paralizados de los cuales ya se comprometieron 925 millones de bolivianos en todo el país asimismo contamos con el fondo concursable de inversión pública productiva con un monto de 1.500 millones de bolivianos para gobiernos autónomos municipales y gobiernos autónomos indígenas originarios campesinos cuyos proyectos presentados se enmarquen en el área de sustitución de importaciones infraestructura productiva o proyectos productivos asimismo se ejecuta el préstamo bol 34 con un monto cercano a los 700 millones de bolivianos para proyectos enlosetados con todos los municipios que además de mejorar barrios y poblaciones contribuyen en la generación de empleo en cuanto al apoyo directo a las familias aprobamos la devolución parcial o total de los aportes efectuados a las administradoras de fondos de pensiones para solventar los gastos emergentes de la pandemia el régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado IVA que beneficia a personas independientes y también a jubilados con lo que estamos dinamizando la demanda interna Santa Cruz hoy realiza hoy registra un crecimiento de la actividad económica del 5,7% en la gestión 2021 impulsado principalmente por los sectores de transporte y almacenamiento así como la industria manufacturera la construcción y la actividad agropecuaria destaca el crecimiento de la industria manufacturera que de un menos 1,3% registrado en 2020 el año pasado mostró un crecimiento positivo del 4,2% y la construcción de menos 22,7% en 2020 registró un crecimiento positivo del 28,9% el año pasado con este crecimiento Santa Cruz se convierte en el primer departamento que recupera y supera los niveles de actividad económica que tenía antes de la pandemia felicidades Santa Cruz hasta julio de la presente gestión las exportaciones del departamento se incrementaron en 63% impulsados principalmente por la industria manufacturera y la extracción de hidrocarburos hemos beneficiado también a los productores que sustituyen importaciones a través de los créditos C-Bolivia y se han colocado más de 395 millones a través de 1,042 créditos el impulso también se evidencia en la inversión pública en la gestión 2021 que se registra un monto de 593 millones de dólares y para la presente gestión se tiene programada una inversión pública de 719 millones de dólares en el departamento priorizando el sector productivo y de infraestructura con estas medidas mejoramos las oportunidades para el sector productivo y a la par establecimos medidas para aliviar las economías en los hogares y fortalecer aún más nuestra política de redistribución del ingreso tal es el caso de la devolución de las FPs como mencionábamos que aquí en Santa Cruz beneficiaron a 161 mil 458 cruceñas y cruceños con más de 529 millones de bolivianos que fueron devueltos y hoy están circulando en la economía cruceña asimismo se encuentra vigente el régimen de reintegro del IVA para personas con bajos ingresos y a la fecha hemos beneficiado a más de 22 mil 305 personas naturales con la devaluación desde el 5% de sus compras facturadas aquí en Santa Cruz estamos generando movimiento económico y es palpable a nivel de las empresas y de las familias otra prueba de ello es que hasta el mes de julio de la presente gestión se observó un monto de 10 mil 467 millones de dólares de depósitos en el sistema financiero es decir un incremento del 4,3% con respecto a la gestión pasada de similar forma la cartera de créditos aquí en Santa Cruz ascendió un monto de 12 mil 644 millones que representa un incremento del 5,5% respecto al registrado al cierre de la gestión 2021 y de los cuales 54% corresponden a créditos productivos y 14% a créditos de vivienda de interés social los créditos diferidos disminuyeron en más de la mitad a julio de 2022 de 946 millones de dólares que se tenía a diciembre de 2020 ahora solo tenemos 393 millones a julio 2022 evidenciando la recuperación económica de los prestatarios cruzeños estamos saliendo adelante con claras muestras de crecimiento económico con justicia social y en esta línea elaboramos nuestra planificación de mediano y largo plazo nuestro plan de desarrollo económico y social 2021 2025 reconstruyendo la economía para vivir bien hacia la industrialización con sustitución de importaciones queridas hermanos y hermanos cruzeños estos son algunos proyectos que estamos viabilizando ejecutando que se suman a las grandes inversiones que estamos realizando en el marco de nuestra política de industrialización con sustitución de importaciones la pasada semana estuvimos entregando la orden de proceder que da luz verde a la fabricación de equipos para la planta de biodiesel 1 en noviembre del año 2020 iniciamos un programa ambicioso que busca la sustitución de importaciones de combustible pero además busca la soberanía con la producción de un combustible ecológico con fuentes renovables la orden de proceder involucra una inversión de aproximadamente 8 millones de dólares para la compra de equipos y garantiza el inicio del proyecto estratégico para la región tenemos trazado una meta el inicio de operaciones de esta planta el siguiente año asimismo el programa de sustitución de importaciones de diésel proyecta una reducción de 12.000 barriles día de diésel renovable y una inversión aproximada de 387 millones de dólares a nivel nacional en este sentido el gobierno nacional construirá la planta de biodiesel con equipos de alta tecnología fabricados en Europa Asia y Brasil los resultados que tengamos determinarán las condiciones técnicas para la construcción de las plantas de biodiesel 1 y 2 y HBO hasta el año 2025 este proyecto tendrá un impacto importante en la generación de excedentes y empleo productivo para el país además sustituirá gradualmente la importación de combustibles y generará un ahorro sustancial al Estado al disminuir los recursos de subvención de similar manera avanzamos en la industrialización del Mutum un anhelo postergado por más de cinco décadas pero que vamos ejecutando con una inversión de más de 540 millones de dólares que nos permitirá aprovechar estas reservas a través de este proyecto se construirán siete unidades y o plantas de concentración peletización reducción directa acería laminación central termoeléctrica y una unidad auxiliar la planta cuenta con una superficie de 1.142 hectáreas y se aplicará una técnica avanzada y moderna en la industria de la siderurgia para avanzar el diseño así como la construcción y operación del sitio este proyecto es la primera etapa del plan siderúrgico donde se proyecta abastecer el 50% del mercado nacional con una producción de 200.000 toneladas año de laminados de acero no planos livianos o barras para construcción en el tema agua y saneamiento trabajamos para incrementar el acceso universal al agua potable como el derecho de todos y todos así como garantizar la ampliación de la cobertura sanitaria actualmente el gobierno nacional ha consolidado el financiamiento para el programa de agua potable y alcantarillado en las áreas periurbanas con la KFB doble de Alemania este programa será ejecutado por el gobierno municipal de Santa Cruz y el repago de la deuda será asumido también por nuestro municipio como sabemos en el pasado mes de julio nuestro mercado mutualista sufrió un incendio de gran magnitud se han tenido grandes pérdidas que han afectado a la familia gremial es por eso que nos reunimos con nuestras hermanas y hermanos gremiales para escuchar sus necesidades y habiendo coordinado con el alcalde de Santa Cruz nuestro gobierno nacional reconstruirá el mercado estamos a la espera del proyecto que está siendo elaborado por el gobierno municipal de Santa Cruz en esa misma línea nos ponemos manos a la obra para ejecutar la construcción del mega mercado mayorista del productor al consumidor en la zona este como lo había anticipado el alcalde este mercado contará compuestos estacionamientos de camiones cámaras de frío áreas de circulación y área administrativa con una inversión con una inversión aproximada de 100 millones de bolivianos y que se construirá en un gran espacio de encuentro directo entre productores y la población en general es un proyecto que lo venimos planteando a los nueve municipios capitales de departamento estamos a la espera de que los municipios nos puedan entregar el terreno correspondiente asimismo y con un compromiso que hicimos acá en el departamento de santa cruz a la familia gremial financiaremos la construcción del mercado mayorista corazón de la ramada con una inversión aproximada de 28 millones de bolivianos pensando en la reactivación económica de nuestros hermanos gremiales aquí en la ciudad de santa cruz tampoco nos olvidamos de fortalecer la salud con la práctica del deporte hermanos y hermanos es por eso que nuestro gobierno ha concluido la construcción del coliseo de la sede del club blooming de santa cruz de la sierra que se iniciará que se iniciara en nuestra gestión pasada y financiando la inversión correspondiente para que una de las instituciones más tradicionales de la ciudad cuente con canchas polifuncionales reglamentarias vestuarios de jugadores baños duchas y casilleros de este club deportivo asimismo estamos trabajando conjuntamente en la alcaldía en un proyecto que nos permite el mejoramiento de las cabañas del río piraí también lo anunciaba nuestro alcalde para así reconstruir un centro turístico histórico de nuestra ciudad de santa cruz y que se convierta en un referente a nivel nacional estamos estimando una inversión de más de 20 millones para la construcción de un pórtico de ingreso áreas de parqueos pavimento articulado central con ciclovía renovación de cabañas paseo de próceres y un anfiteatro en esta primera etapa nuestra prioridad como gobierno nacional también es fortalecer la seguridad ciudadana y por eso estamos trabajando en la implementación de un sistema de tecnología preventiva del proyecto bol 110 como proyecto emblemático orientado a modernizar las labores de la policía boliviana con la premisa de prevenir combatir y reducir los delitos en el departamento de santa cruz los municipios de huarles y santa cruz de la sierra han sido los beneficiados dentro de la fase dos del proyecto bol 110 en los cuales ya iniciamos las obras y tiene una inversión nacional de más de 126 millones de bolivianos cada municipio tendrá una unidad de vigilancia ciudadana que contará con sistemas de video vigilancia que incluyen cámaras tipo domo de reconocimiento facial y reconocimiento de placas un sistema de comunicación troncalizada que incorporará handys y radios para vehículos de la policía y alarmas comunitarias estos esfuerzos son parte del proceso de modernización del estado para mejorar la seguridad de las y los bolivianos una de las prioridades y eso lo demostramos constantemente es la lucha contra la inseguridad ciudadana y con medidas estructurales como estas sabemos que vamos mejorando la sensación de seguridad en las familias bolivianas Santa Cruz de la Sierra como lo mencionaba el alcalde está a semanas de su entrega definitiva y esperamos hacerlo en Guarnes hasta fines de este año por otra parte la salud es una prioridad para nuestro gobierno nacional y con mucha alegría mañana inauguraremos el centro de medicina nuclear y radioterapia aquí en la ciudad de Santa Cruz este centro demandó una inversión de cerca de 50 millones de dólares cuenta con tecnología de última generación y junto al centro del alto son los más avanzados de Sudamérica el centro tiene tres áreas para el tratamiento contra el cáncer uno radioterapia externa con dos aceleradores lineales dos braquiterapia de alta tasa de dosis este equipo posee una tecnología avanzada para reducir el tratamiento de cáncer y de cuello uterina de 72 horas continuas a menos de una hora y tercero quimioterapia para que el tratamiento al paciente de cáncer sea más efectivo el centro de medicina nuclear y radioterapia de Santa Cruz que fue paralizado durante la gestión 2020 ahora es una realidad y desde este momento estará al servicio de los pacientes que requieran su atención con estas obras y proyectos mostramos nuestro compromiso con el desarrollo económico y social del pueblo cruceño y en este sentido estamos trabajando con el municipio de Santa Cruz de la Sierra para la próxima construcción de dos hospitales de segundo nivel que también lo anticipaba nuestro alcalde uno para la zona norte y que permitirá beneficiar a más de 150.000 habitantes y otro para la zona sureste de la ciudad que beneficiará a más de 190.000 habitantes asimismo se viene fortaleciendo hospitales con equipamiento médico para la implementación del sistema único de salud a nivel nacional en total a cuatro hospitales en el municipio de Santa Cruz de la Sierra el hospital general San Juan de Dios hospital universitario japonés el hospital de la mujer doctor Percy Bolán Rodríguez y el hospital de niños doctor Mario Ortiz Suárez para este cometido se ha invertido ya 49 millones de bolivianos de un total de 54 que se tienen previstos en este programa de fortalecimiento de hospitales que se van a ejecutar en los restantes hasta diciembre de este año estamos avanzando de manera firme en la reconstrucción de nuestra economía y esto va de la mano con nuestro compromiso con la salud de la población con un tema trascendental para la estabilidad económica al iniciar nuestro gobierno establecimos la estrategia integral de lucha contra el COVID-19 reduciendo la tasa de letalidad de 62% en la primera ola a solo 0,1% en la quinta ola garantizamos la entrega de más de 6.4 millones de vacunas para el departamento de Santa Cruz instamos a la población a continuar con el proceso de vacunación finalmente con nuestra unidad de proyectos especiales UPRE hemos concluido y entregado 29 proyectos en Santa Cruz por un monto de más de 239 millones de bolivianos en lo que va de nuestra gestión y con mucha alegría quiero anunciar que la unidad de proyectos especiales del gobierno nacional tiene ya comprometido recursos en 51 proyectos en municipios de Santa Cruz por un monto de más de 500 millones de bolivianos Lucha, 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 lucha Queridas hermanas, hermanos cruceños Damos pasos agigantados rumbo a nuestro bicentenario Con la plena convicción de que unidas, unidos Dejaremos a un país mejor, a nuestras hijas, a nuestros hijos A nuestras nietas, a nuestros nietos Agradecemos al alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, así como a los concejales y concejadas por la invitación a esta reunión en la sesión de honor para celebrar el aniversario de nuestra querida Santa Cruz porque la coordinación y los espacios de diálogo, más allá de las diferencias político-partidarias en temas que son de interés del pueblo y para beneficios de las familias cruceñas fortalece la democracia y mejora la gestión, como lo estamos demostrando. Siga trabajando, hermano alcalde, por Santa Cruz, que el compromiso con este hermoso departamento se demuestra con hechos, con obras y con resultados orientados a mejorar la calidad de vida de todas y todos los cruceños y esté seguro que el pueblo cruceño, trabajador, lo sabe reconocer. Hay algunas personas que se creen dueñas de Santa Cruz, pero el pueblo no tiene dueños ni patrones. Y esas personas nos demuestran cada día su gran corazón, su pujanza, sus ganas de seguir creciendo y hacer realidad sus sueños. Hoy pequeños grupos vinculados a intereses mezquinos que quieren enfrentarnos, que quieren poner un freno a nuestra reconstrucción económica, que con tanto esfuerzo estamos logrando, que quieren aislar a Santa Cruz de Bolivia, pero Santa Cruz es un departamento donde late el corazón de la bolivianidad, un reflejo de nuestra pluralidad y nuestra gran riqueza cultural, y nos sentimos orgullosos. No tengo la menor duda que es ley del cruceño la hospitalidad, y que junto a trabajadoras, trabajadores, campesinas, campesinos, indígenas, profesionales, patriotas, artistas, intelectuales, artesanas, artesanos, micro, pequeños, productores, medianos y grandes, empresarios comprometidos con Santa Cruz y nuestro país, seguiremos trabajando por el desarrollo económico y social de esta hermosa tierra, y demostrando nuestro amor a Santa Cruz con gestión. ¡Que viva el 24 de septiembre! ¡Que viva Santa Cruz! ¡Que viva nuestro Estado Plurinacional de Bolivia! Muchas gracias, felicidades Santa Cruz.